Esta noche en las breves recuperan motocicleta robada en Sierra Hermosa, detienen al responsable de robo con violencia en Ojo de Agua, detienen a cuatro sujetos responsables de robo a una óptica. Buenas noches, les saluda Berenice Álvarez Gallegos en nombre de Jazmín del Rosal, iniciando con las noticias más relevantes. El pasado miércoles, a las 12 horas durante los recorridos de la Secretaría General de Seguridad y Tránsito Municipal de Tecámac, mientras circulaban en la avenida Santa Lucía en el fraccionamiento Sierra Hermosa, un hombre le señaló a los oficiales una motocicleta en marcha que era suya y que había sido robada en la mañana. Los oficiales procedieron con el denunciante en el asiento de atrás de la patrulla para dar alcance a la motocicleta. Luego de alcanzar la moto, se llevó a cabo la inspección al conductor de la motocicleta. Al cuestionarle por la propiedad, comentó que el vehículo lo adquirió en la mañana, pero al revisar los datos del vehículo, que era una itálica 2018 color negro con verde y placas W33RG, arrojaron que existía un reporte vigente del mismo día. Al pedirle al conductor, que se identificó como Aldo N., su documentación, que acredita que la motocicleta era de su propiedad, él no aportaba con ninguno. Es por ello que fue trasladado a la agencia del Ministerio Público en Tecamac para que se determine su situación jurídica. En otras noticias, el pasado miércoles, cerca de las 8.40 en Ojo de Agua en la calle Las Mandarinas, una oficial recibió una alerta de robo a una casa habitación. Como se encontraba cerca del lugar de los hechos, acudió ahí. Al llegar, encontró a un sujeto con actitud sospechosa, quien al percatarse de la presencia de la oficial decidió huir del lugar. La oficial desesfundó su arma al percatarse que el sujeto identificado como Raúl N., de 42 años de edad, portaba un objeto metálico con forma de pistola, la cual intentó usar en contra de ella. Después de que la oficial le indicó el alto, consiguió controlarlo y la inspección encontró un arma tipo escuadra con cinco cartuchos útiles. Poco después, la víctima del robo identificó al hombre controlado como uno de los responsables que entró al domicilio, que lo ató y despojó de sus pertenencias. El presunto quedó a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica. La última de las breves. Durante un patrullaje que realizaban los oficiales sobre el bulevar Ojo de Agua, una persona identificada como Iván N., solicitó ayuda a la unidad, ya que cuatro personas del sexo masculino lo amenazaron con un arma de fuego tipo escuadra para ingresarlo a su establecimiento y despojarlo de su mercancía, para después emprender la huida a bordo de un vehículo tipo Zuru. Después del reporte que realizó la víctima de robo, los oficiales comenzaron la búsqueda y ubicaron el auto, antes mencionado, a pocos metros del local. Comenzó una persecución que los condujo hasta la carretera federal México-Pachuca, en dirección a la Ciudad de México, por lo que solicitaron ayuda a la Guardia Nacional y en conjunto interceptaron el auto. El operativo terminó con la detención de cuatro personas identificadas como Eduardo N., de 25 años, Luis N., de 19 años, Fernando N., de 24 años y Luis N., de 35 años de edad. Dentro del vehículo fueron encontrados objetos que fueron identificados por la víctima del robo. Los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía Regional de Tecámac para ser presentados ante el agente del Ministerio Público y definir su situación legal. Estas fueron las noticias más relevantes del día. Nos vemos a la próxima emisión.